Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a la información en este nuevo contenido. Rusia en las últimas horas está anunciando que Estados Unidos realizó una simulación de ataque aéreo contra Rusia y la respuesta nuevamente de Putin puso desesperados a los Estados Unidos. Estados Unidos vuelve a poner furioso a China al enviar buques de guerra al estrecho de Taiwán. Desde Pekín han criticado estas maniobras de Washington. El portavoz chino advirtió a la parte estadounidense que deje de realizar provocaciones y jugar con fuego. Suprayó también que Washington debería desempeñar un papel constructivo para garantizar la seguridad en la región. India se decidió por Rusia. Firmó un contrato armamentístico por cerca de 590 millones de dólares para el suministro de fusiles Kalanyskow. La Casa Blanca confirma que Biden quiere postularse para los presidenciales del 2024. Moscú denuncia que 10 bombarderos estratégicos de Estados Unidos ensayaron un ataque nuclear contra Rusia. China pone en órbita el satélite de observación terrestre Gaofen-302. Rusia lanza en ristre contra Estados Unidos por las sanciones de Norteamérica al gasoducto Nord Stream 2. El supuesto plan de Rusia para invadir a Ucrania son utilizados para Ucrania preparar un conflicto bélico en el Donbass, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Y hay nueva información en las últimas horas sobre la embestida del submarino Kursk con un submarino de la OTAN que fue confirmada por un oficial de alto rango de la flota del norte de la Armada Rusa, según el diario ruso Avia.pro. Los invitamos a que se creen hasta el final del video. Y si les gusta este contenido, se acompañan con la manito arriba y se suscriben al canal. Nos dejan su comentario y una cajita de respuesta. Muchas gracias y aquí está el desarrollo de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Quédate conectado con las noticias del día. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a la información más importante y más relevante en los últimos minutos. Bombarderos rusos aparecieron inesperadamente frente a las costas de Alaska, llevando a cabo una simulación de ataque contra las bases más grandes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, según lo aprecia el diario Avia.pro. En el contexto de que Estados Unidos también prestó mucha atención a la situación que se estaba presentando en la región del Mar Negro, donde enviaron tres barcos de la Armada de los Estados Unidos, casas F-15, que fueron desplegados en la frontera con Ucrania. Se sabe que Rusia habría dado esta tremenda respuesta a Washington, que elevó obviamente, inesperadamente, al cielo sus bombarderos estratégicos. Estamos hablando del T-195 y los casas Sub-35, que habrían llevado a cabo la destrucción de las mayores bases militares estadounidenses en Alaska. La respuesta fue tan inesperada para los Estados Unidos que el ejército norteamericano ni siquiera tuvo tiempo de reclutar casas para interceptar los aviones militares rusos. De hecho, habrían fallado en el ataque. Aparentemente, el vuelo de los casas y bombarderos estratégicos rusos fue cubierto por sistemas de guerra electrónica activados. Al mismo tiempo, según la revista Sohu, esta fue la respuesta derivada de Moscú a las provocaciones estadounidenses cerca de las fronteras rusas. Según el informe, Sohu dice que las continuas provocaciones de Estados Unidos y otros países occidentales se enfurecieron al presidente ruso Vladimir Putin y a Moscú y finalmente dieron esta respuesta. Obviamente, las acciones de los bombarderos rusos fueron una completa sorpresa para el ejército norteamericano. Rusia, como ustedes ya saben, estará lista para la respuesta extremadamente dura a cualquier provocación de los Estados Unidos, lo que obviamente evita que Washington tome medidas radicales precipitadas. Y atención porque, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, tan solo a lo largo del último mes, la aviación norteamericana habría efectuado una treintena de vuelos en las inmediaciones de las fronteras nacionales de Rusia. Pero se sabe que en las últimas horas, 10 bombarderos estratégicos de los Estados Unidos habrían ensayado un ataque con armas nucleares contra Rusia en este mes de noviembre, según RT, prácticamente al mismo tiempo desde el oeste y el este durante los ejercicios militares estadounidenses. Global Thunder ha afirmado este martes el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Sohigu. Los militares rusos siguen detectando una alta cantidad de vuelos de aviación estratégica norteamericana cerca de las fronteras nacionales. Tan solo a lo largo del último mes, se han registrado una treintena de estos vuelos, lo que supera en 2.5 veces el número de operaciones de este tipo realizadas durante el mismo periodo del año anterior, indicó Sohigu tras su reunión con su homólogo chino Wayne Fenger. El ministro de la Defensa ruso también detalló que en el 2020, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habría llevado a cabo 22 vuelos sobre el mar de O'Hawks, lo que representa un aumento considerable desde el 2019 cuando solamente hubo tres, y agrega que durante este tipo de ejercicios, las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses ensayaron eventuales ataques con misiles de crucero. En todos los casos, nuestro sistema de defensa antiaérea detectaron los bombarderos estratégicos estadounidenses oportunamente estableciendo control continuo, y llevaron a cabo medidas de prevención de incidentes, aclaró Choigú, quien denunció que las maniobras de la aviación de los Estados Unidos cerca de las fronteras orientales rusas crean una amenaza no solamente para Rusia, sino también para China. De otro lado, mucha atención porque... Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. En las últimas horas, China vuelve a enfurecer porque Estados Unidos volvió a enviar buque militar al Estrecho de Taiwán. Según la información de medios internacionales, dice que no es la primera vez que la fuerza andadora del país norteamericano muestra su poderío en el Estrecho de Taiwán, agregando la libertad de navegación para justificar las acciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Sao Lijian, reaccionó ante esta nueva provocación por parte de los Estados Unidos enviando un buque de guerra en el Estrecho de Taiwán, señalando que no es la primera vez que fuerzas navales del país norteamericano muestran el poder en esta zona, alegando la libertad de navegación para justificar provocaciones según recogen los medios locales. Desde Pekín han criticado estas maniobras de Washington. El portavoz chino advirtió a la parte estadounidense que deje de realizar provocaciones y jugar con fuego. Subrayó también que Washington debería desempeñar un papel constructivo para garantizar la seguridad en la región. Estados Unidos debe corregir sus errores inmediatamente y dejar de realizar provocaciones y jugar con fuego. Deben desempeñar un papel constructivo para la paz en la región y su estabilidad, afirmó el diplomático y agregó que las acciones de la Marina estadounidense no tienen nada que ver con un indo-pacífico libre y abierto, según lo que calificaba la séptima flota de la Armada de los Estados Unidos, sino que suponen una intervención intencional. Un buque de guerra de los Estados Unidos volvió a navegar este martes por el Estrecho de Taiwán, en el mar de la China Meridional. El destructor de misiles guiados, el USS Midius, efectuó un tránsito de rutina por dicha zona a través de aguas internacionales, en conformidad con el derecho internacional, sostiene el país norteamericano. Recordemos que, anteriormente, Saul Hian ya había dicho sobre esta navegación de las fuerzas navales de Estados Unidos en las aguas del Estrecho, tildando las maniobras de provocaciones y señales erróneas para las fuerzas independentistas que amenazan la paz regional. Atención porque la India decidió firmar contratos por cerca de 500 millones de dólares para el suministro de fusiles Kalanizkov con Rusia. La información de diarios internacionales dice que este contrato para el suministro de fusiles con la compañía indorrusa Indorrusian informa RBC con referencia a fuentes cercanas a las autoridades de los países. Según RT, dice que el valor del contrato de la empresa y el Ministerio de la Defensa Indio para la producción de 680 mil fusiles Kalanizkov AK-203 para las fuerzas armadas del país asiático es de unos 590 millones de dólares. La oficina de prensa del consorcio Kalanizkov confirmó el contrato que podría firmarse antes de este fin de año y que la producción de las armas podría comenzar en el trimestre del 2022. Se espera que el acuerdo se complete durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a la India. A principios de diciembre recoge James. De otro lado, China pone en órbita en las últimas horas, según medios internacionales, el satélite de observación terrestre Gaofen-302. Según los informes internacionales, habla que el país que dirige Xi Jinping este martes, un cohete portador Long Mars 4C con el satélite de observación terrestre Gaofen-302 a bordo, el cual entró en órbita con éxito, informa la Corporación de la Ciencia y Tecnología Aeroespacial China. El cohete despegó a las 7.45 desde el centro de lanzamiento de satélites Hikwan y marcó el 398 grados de lanzamiento de cohetes portadores de la serie Long Mars. Según detalla la institución del país asiático, Gaofen-302 es un satélite de detección remota por microondas que podría satisfacer las necesidades de diferentes sectores, así como utilizar y monitorear ambiente y las condiciones meteorológicas y el satélite también conectará a Gaofen-301 para formar una red satelital que permitirá el acceso rápido a observaciones terrestres y la marina. Especialistas militares dicen que este cohete o este satélite podría utilizarlo China para vigilar todos los movimientos de las tropas de los Estados Unidos, tanto terrestre como aérea. Así que las cosas se ponen muy buenas y seguiremos detrás de esta información para informarles a todos ustedes aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Larrof, calificó las sanciones del gasoducto Nord Stream 2 como un ejemplo fragrante de restricciones occidentales por motivos políticos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Larrof, calificó las sanciones al gasoducto Nord Stream 2 como un ejemplo fragrante de restricciones por países occidentales. Aquí, pues obviamente está Estados Unidos. Lo afirmó este martes en el marco del foro organizado por la Unión Rusa Industrial y Empresarios. Según el funcionario, hace muchos años que una serie de estados occidentales, y de hecho la mayoría de los estados occidentales liderados por Estados Unidos, han utilizado restricciones unilaterales por motivos políticos que se imponen para todo, con causa o sin ella. Destaca el canciller ruso Labrof, que indicó que los países occidentales se están haciendo con el gasoducto Nord Stream 2, es un ejemplo fragrante. Bueno, mucha atención porque la Casa Blanca está confirmando a las últimas horas que el presidente Joe Biden quiere lanzarse a la presidencia en el 2024, pero las encuestas no le están favoreciendo. Pero la información, directamente por el gobierno de los Estados Unidos, dice que el portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirma a reporteros a bordo del avión Air Force One que el mandatario Joe Biden, que este sábado cumplió 79 años, quiere concurrir de nuevamente a las elecciones presidenciales 2024. Es la intención, dijo la portavoz a los periodistas, precisando a través del medio internacional Reuters. La noticia llega día después de que el diario The Washington Post reportara que el dirigente y su círculo interior habían informado a los aliados sobre la seriedad de sus planes ante la caída de la popularidad de Biden, así como el temor ante los demócratas a que los republicanos puedan retomar el poder en la Casa Blanca en el 2024. El Kremlin en las últimas horas tacha de supuestos planes de invasión rusa a Ucrania de un camuflaje que está utilizando Ucrania para una potencial agresión de Kiev a el Donbass. Las afirmaciones de que Rusia planifica una invasión a Ucrania no corresponden con la realidad y solo están entorpeciendo las tensiones y tienen objetivo mostrar a Moscú como una parte que amenaza la regulación del conflicto en la región ucraniana del Donbass, declaró este lunes el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. Según el funcionario, este tipo de acusaciones contra Moscú igual podrían ser camuflaje para los potenciales planes agresivos de Kiev de resolver la situación en el Donbass por la fuerza. Asimismo, el Kremlin denunció una campaña informativa en curso dirigida a través de Blomberg y varios periódicos estadounidenses, tachando de bulo los informes. También subrayó que los movimientos militares en el territorio propio del país no representan una amenaza para nadie y no deben de generar preocupaciones. A su vez, la Federación de Rusia está observando cómo Ucrania aumentó su poderío militar incluido mediante los suministros de armas desde el extranjero, agregó Peskov. Blomberg, recordemos que, publicó el supuesto plan de potencial invasión de Rusia a Ucrania que habría sido debilado por la inteligencia estadounidense que prevé la participación de 100.000 militares rusos, la mitad de los cuales, según fuentes de la agencia, han ocupado sus posiciones. El medio también reportó que la invasión de Moscú contaría con apoyo aéreo. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, calificó los reportes de mito, comparable con las historias sobre los así llamados tanques rusos supuestamente trasladados en convoys humanitarios y los túneles construidos entre Rusia y el sureste de Ucrania. Punta al día con la información. Y mucha atención porque en las últimas horas se sabe que la embestida del submarino Kurs con un submarino de Raután fue confirmada por un alto oficial de rango de la flota del norte de la Armada Rusa, según Avia.pro, tras la aparición de esta información que habla sobre la tragedia del submarino nuclear ruso Kurs. Fue un ariete de un submarino de la OTAN el que pegó y esto lo confirma el jefe del Estado Mayor de la flota del norte de la Armada Rusa, el almirante Víctor Kravchenko. También confirmó esta información. Por el momento se desconoce si la situación fue accidental o provocación, pero en Noruega, cerca de la costa de la cual se vio un submarino envistiendo el Kurs, reaccionó de inmediato de manera que no le hubiera gustado, señalando que esta investigación habría sido completada hace mucho tiempo y este tema no debería de tocarse, pero ¿por qué el miedo a volver a tocar esta información? Mientras tanto, el Kremlin, la información sobre la participación de la OTAN en la destrucción del submarino nuclear ruso Kurs, señala que la investigación de la tragedia sí se ha completado, aunque las nuevas circunstancias podrían permitir revisar los resultados de la investigación. Víaz en Lav Popov expresó la información de que el ejército ruso logró averiguar que el submarino de la OTAN en cuestión. Además, este último fue descubierto pocas horas después de la colisión frente a las costas de Noruega. Llegamos a la parte final de la información. Amigos, seguidores de nuestro canal de noticias de última hora, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Regálenos un like si les gusta esta información. Dios lo bendiga. A todos ustedes, si son nuevos, los invitamos a suscribirse en el canal y activar la campanita roja de notificaciones. Importante para el crecimiento de nosotros nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos, bendiciones en sus hogares y nos escuchamos en el próximo contenido.